En México, una de cada tres personas con VIH no lo sabe. La prueba es rápida, segura y confidencial. Solícitala de manera gratuita en tu unidad de salud. Marca la diferencia. Hazte la prueba. Sencida. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal? Muy buen día tengan todas las personas que estén viendo esta plática a nombre del 23 Ayuntamiento de Mexicali, y por supuesto del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a esta charla que vamos a tener el día de hoy. Como ustedes saben, la cultura no solamente es las expresiones artísticas o que tienen que ver con las bellas artes. No, la cultura lo es todo. La cultura abarca todos nuestros usos, costumbres, y nuestra forma de desarrollo social. Y bueno, de esta manera es que también cuidar de nuestra salud, cuidar de nuestro cuerpo, cuidar de nuestra salud física, nuestra salud, así como lo hacemos con nuestra salud, digamos, espiritual o emocional por medio de las artes, bueno, la salud física también es algo importante. Y tener una buena cultura de salud es importante. Ahora, en el mes de diciembre, el primero de diciembre, pues se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH SIDA, y por ello nosotros aquí en Mejibó Centro del Saber, decidimos realizar esta charla para estar informados, porque para poder tener una buena cultura de prevención, pues es importante estar bien informados. Y bueno, en esta plática vamos a estar hablando acerca de generalidades del VIH con la doctora Ana Lilia Uribe Ruiz, quien es médico tratante de VIH. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y sí, agradecerte la invitación para participar en este evento en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Un agradecimiento también a la coordinadora Bianca Gerardo, y a ti como coordinador, Alfredo Wong, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, ahora sí que sin más preámbulo, vámonos directo al tema. El VIH, bueno, pues es una enfermedad que ya tiene muchísimo tiempo, se ha investigado, ha tenido muchos avances, ha ido evolucionando. Sin embargo, quisiéramos actualizarnos, actualizar, brindar la información, porque además es una enfermedad que a nivel cultural, sociocultural en nuestra sociedad todavía tiene muchos tablas, tiene muchos estigmas, y bueno, es importante, creo que el estar bien informados nos ayuda a ir eliminando estos tabús. Entonces, doctora, vámonos por el principio. ¿Qué es el VIH? El VIH es una enfermedad que se detectó a partir de 1981, cuando se describen los primeros casos, es decir, el próximo 2021 van a ser ya 40 años de esta enfermedad, estamos cumpliendo 39 años de que se detectó y que se está atendiendo a personas con VIH. es causado por el virus de inmunodeficiencia humana, es un retrovirus, que es lo que pasa aquí, es un virus que es RNA y necesita entrar a las células de nuestro cuerpo, directamente al núcleo, y cuenta con unas enzimas, con una serie de enzimas, principalmente en la transcriptasa reversa, que le permite convertirse de RNA a DNA, por eso en nuestras células, en nuestro núcleo, confunde nuestro sistema inmunológico y logra que cada una de nuestras células esté replicando y reproduciendo más virus de VIH. Y en pocos minutos y en pocas horas aumenta la carga viral de ese virus en nuestra sangre. Y el virus del VIH, al ingresar a las células y replicarse, conforme van pasando los años, ocasiona el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o SIDA, que es lo que la mayoría va conociendo de esta enfermedad. Que de pronto ahí es donde se confunde y se suele pensar que VIH es igual a SIDA, pero no es así. VIH es el virus y el SIDA es cuando ya se desarrolla el síndrome, ¿es correcto? Así es. Algunas personas cursan por periodos asintomáticos, son partadores del virus del VIH, está en las células, se está reproduciendo, puede ser de una forma muy rápida, puede incluso ser una replicación lenta, y entonces las personas no tener ningún síntoma, y hasta que pasan 3 o 5 años o 7 años, iniciar con síntomas muy generales, como puede ser fatiga, cansancio, malestar, en ocasiones diarrea, en ocasiones alguna infección de vías respiratorias, una bronquitis, que se va resolviendo con tratamientos habituales, y después más adelante, en 7 o en 10 años, ya tienen los síntomas que asociamos a la enfermedad de SIDA, que es fiebre constante, pérdida de peso de mayor del 10%, sin una explicación clara de por qué está pasando eso, tos, espectoración, cuadros de diarrea, y también pueden presentar algunos niños en piel, o cáncer, como el sacoma de Kaposi, y pueden presentar infecciones por hongos, a nivel de su boca, o genitales causadas por el hongo de cándida. Esos serían, podemos decir, los síntomas de los generales, allá los síntomas más graves, ¿no? Que son los últimos que mencionó. Sí, así es. Y existen, bueno, sabemos que son diferentes pruebas las que se realizan, ¿podría platicarnos un poquito al respecto de cuáles son estas pruebas? Sí. Cuando un paciente desea conocer su estado serológico, puede acudir a un laboratorio, a un centro de salud, o a este Capacips, solicitar la prueba rápida de VIH. Es una prueba que se toma una gotita de sangre en el dedo, y en 10 minutos te da el resultado. O puedes ir a un laboratorio clínico, y pedir una prueba de ELISA. Si tienes una prueba rápida de VIH, o una prueba de ELISA, que te da un resultado positivo, es conveniente hacer una prueba confirmatoria, que se llama Western Plot. Al tener esta prueba confirmatoria, que también te da un resultado positivo, entonces se realiza el siguiente estudio, que es una carga viral de VIH, cuantitativa, para saber la cantidad exacta que tiene la persona, de virus de VIH. Al mismo tiempo, se le solicita a la persona, una prueba de linfocito CD4, para saber cómo está su sistema inmunológico, y determinar en qué nivel, se encuentra esta persona, y establecer el medicamento, más conveniente para su atención. El medicamento, ahorita que lo menciona, ¿este proceso de análisis, se hace regularmente, o es para la detección del virus, o solo es como por primera vez? ¿Cómo sucede lo de los análisis? Cuando hacemos la detección, ya sea prueba rápida, o prueba de ELISA, y que nos da un resultado positivo, hacemos la prueba confirmatoria, Western Plot, y después la carga viral de IV, de manera inicial, para conocer el estado del paciente. Ah, ok. Después se asigna medicamento, y ya que el paciente, está tomando medicamento antirretroviral, se lleva un seguimiento, con carga viral, y con prueba de linfocito CD4, cada seis meses. Hablando de tratamientos retrovirales, bueno, la ciencia avanza todos los días, y avanza a pasos agigantados. ¿Cuáles son los últimos avances que han sucedido en cuanto a los tratamientos retrovirales? Los medicamentos antirretrovirales, como bien lo mencionas, han estado evolucionando. Hay esquemas que se empleaban anteriormente, y eran un gran número de pastillas, y tenías que completar una dosis muy alta, por lo tanto, de cada medicamento, había que tomar ocho o diez pastillas, o hasta más, y tomar cuatro, cinco, seis medicamentos. Actualmente, se ha simplificado, los medicamentos se toman, o cada doce horas, o cada veinticuatro horas. Se ha simplificado también, el contar con pastillas, que ya tienen tres medicamentos, en una sola presentación, y tomarlo cada veinticuatro horas. También se ha logrado, que los medicamentos sean, mucho más efectivos, mejor tolerados, y que son más fáciles de tomar, logrando que el tamaño de la pastilla, vaya disminuyendo. Actualmente se utilizan pastillas, que son muy, muy pequeñitas, sin ningún efecto secundario, y que también se ha logrado, que no tengan interacciones, con otros medicamentos, que habitualmente se utilicen. Y esto permite, que sea mucho más fácil la toma. En ese sentido, el tener ya un tratamiento, una persona cuando está bajo tratamiento, ¿cómo es su calidad de vida? Con el medicamento antiretroviral, se logra que la persona, tenga una sobrevida, de cincuenta años o más. Anteriormente, no podíamos lograr eso. Y a partir de, de los nuevos esquemas, se ha logrado, que un paciente, tenga esa sobrevida, cincuenta años o más. Al ser medicamentos, tan fáciles de tomar, y que no tienen interacciones, con otros medicamentos, puede mantener, su mismo esquema, por muchos años, lo cual, le garantiza, efectividad, y seguridad. Lo que sí se requiere, es que la persona, sea muy constante, y mantenga adherencia, y lo tome, cada día, como está indicado, todos los días, de la semana, mes tras mes, y año tras año, todo el tiempo, que esté indicado. Y a veces, ahí es la parte, en la que tenemos que ser, muy exigentes, y repetitivos, tomar el medicamento, todos los días. El medicamento, te ofrece, una gran efectividad, es un tratamiento, altamente efectivo, un tratamiento, que va mejorando, como mencionábamos, y la clave, y lo importante, es tomarlo, tomarlo todos los días. Hablemos un poco, acerca de la adherencia, doctora. ¿A qué hacemos referencia, cuando estamos hablando, de este término? Ser adherente, es respetar, la indicación médica, en la toma, del medicamento. Si, al recibir la consulta, el médico, establece un medicamento, y una forma, de tomarlo, así, tal cual, como te lo, como te lo indica, receta, hace de vez, no hacer cambios, no agregar cosas, respetar el turno, lo que tomarlo, mañana o si es la noche, no combinarlo, con sustancias, que puedan ser nocivas, porque de repente, escuchamos personas, que llegan a tomar, con bebidas no permitidas, ingerir una cantidad, moderada de alimentos, para que sea fácil, la digestión, y no consumir, de forma libre, productos, como hierbita, los caseos, no consumir, sin receta médica, creyendo, que esos, te van a favorecer, cualquier otra sustancia, que la persona, quiera tomar, debe consultarla con el médico, para conocer, si hay interacciones, con el medicamento, claro, si el médico, te dice, que vas a tomar el medicamento, todos los días, así debe ser, y debemos recalcar, a veces, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, así tan sencillo, que escucha, así debe ser, porque si conocemos pacientes, que de repente, toman un día libre, que nadie les autorizó, y lo pueden tomar, o viajan, y no se llaman las pastillas, consigo mismos, las dejan en casa, y entonces, esos días de vacaciones, un fin de semana, una semana, no toman el medicamento, y esa es la parte, de la adherencia, vas a ser adherente, al medicamento, te lo vas a tomar, todos los días, de la forma, en que te está indicado, y hay que modificar, tus actividades, para facilitar, el que te tomes, el medicamento, todos los días, a lo mejor, levantarte más temprano, a lo mejor, cambiar tu rutina, en el momento de dormir, para que tengas, tu medicamento cerca de ti, planear, y planificar, tus vacaciones, organizarte, para que tengas, tu medicamento, así como también, organizas, y pones, tu cepillo de dientes, pones tu ropa, pones tus zapatos, pones tu cámara, para tu viaje, así, igual de importante, poner tu medicamento, y en otras actividades, que tengas planeadas, alguna reunión, alguna fiesta, cenas, con la familia, planificar, en qué momento, vas a tomar el medicamento, y siempre tomar, eso es lo importante. Claro, y dentro de, ahora sí, que todo lo que tiene que ver, con la cultura, de la prevención, ¿cuáles son los programas, de prevención, del VIH? Sí, me parece, el tema más importante, es la prevención, como comentábamos tú, ya ahorita, existen medicamentos, existen medicamentos, que son altamente efectivos, fáciles de tomar, que te permiten, llevar una sobrevida, muy amplia, y una buena calidad de vida, que no hay interacciones, pero el punto, más importante, es que todo eso, se puede prevenir, el estar llevando, un control, laboratorio, citas, cada mes, todo esto, lo podemos prevenir, principalmente, promovemos, el uso del condón, cada actividad sexual, cada vez, que tenemos, un contacto sexual, con la misma persona, o con otras personas, debemos utilizar condón, cualquier tipo, de penetración, sea oral, anal, o vaginal, debe ser con condón, todo el tiempo, todas las veces, apoyarse también, con un lubricante, a base de agua, de ser posible, conocer nuestro estado serológico, previo al contacto sexual, de ser posible, que nuestra pareja, también se haga pruebas, para conocer su estado serológico, pruebas de VIH, u otras pruebas, que se pueda realizar, elegir el momento, adecuado, para tener un contacto sexual, también, sería muy favorecedor, no tener relaciones sexuales, porque estamos, estamos bajo el influjo, de alguna droga, o de sustancias alcohólicas, sería lo pertinente, porque en algún momento dado, puedes tener, el condón cerca de ti, pero no utilizarlo, porque estás bajo el efecto, de alguna otra sustancia, y entonces, dejarlo pasar, ¿no? Entonces, por eso, insistimos en la prevención, en tener todo, un programa, ¿no? Saber utilizar el condón, saber colocarlo, y conocer el estado serológico, de la pareja, eso sería lo ideal. Definitivamente, ahora sí que, el poder realizar, una cultura, que como sociedad, tengamos esta cultura, de prevenir, no esperarnos, hasta tener, la enfermedad, o hasta, tener un contagio, para entonces, accionarnos, y son cosas que, como bien comenta, se pueden, pues prevenir, creo que la prevención, es lo más importante, para evitar, este tipo de circunstancias. Ahora, una duda, que me surge a mí, es, ¿cuál es, cuál es, la, cómo ve usted, a nuestra, digamos, de manera social, el VIH, cómo se maneja, se maneja, sigue siendo un tabú, cómo lo percibe la sociedad? Todavía encontramos, en la población, desconocimiento, de la enfermedad, del VIH, a pesar de que, como mencionábamos, los principios, son prácticamente, 40 años, de que vivimos, con VIH, no todas las personas, están sensibilizadas, en el tema, no todos los trabajadores, de la salud, en algunas ocasiones, hay compañeros médicos, o personal de enfermería, que no conoce, todo acerca, de este programa, y la población abierta, también, sigue teniendo, dudas, o desconocimiento, lo ideal, es que se acerquen, con personal capacitado, pedir información, entender, cuáles son las vías, de transmisión del virus, de repente, las personas, escuchan, virus de VIH, después, escuchan, virus de influenza, virus de COVID, y creen, que se transmiten, de las mismas maneras, por dar la mano, por darse un beso, por darse un abrazo, por tomarte el mismo vaso, y no sucede así, en algunos virus, y algunas enfermedades, va a suceder, de esa manera, son los vías, de contagio, pero en otros, padecimientos no, aunque también, sean causados, por un virus, el virus del VIH, no se transmite, por besos, abrazos, caricias, compartir, la cama, compartir la ropa, compartir la comida, la cuchara, se transmite, por contacto sexual, cualquier día, de penetración, donde hay contacto, de fluidos, en los genitales, de las personas, incluso puede ser, al compartir, juguetes sexuales, se transmite también, por sangre contaminada, cuando llega a realizarse, alguna transfusión sanguínea, que esa sangre, esté contaminada, y hay un control, muy estricto, y eso es prácticamente, imposible, pero es una de las vías, el compartir jeringas, en el momento, usuarios de drogas, que comparten jeringas, pueden compartir, no solamente hepatitis B, o hepatitis C, sino también el virus del VIH, y la transmisión materna, la mujer embarazada, puede transmitir el VIH, al bebé, en el momento del parto, o cesárea, o al momento de, ofrecerle seno materno, esas son las vías, de transmisión del virus, si las personas, comprenden y entienden, que esa es la vía, de transmisión, entonces, el estar cerca, de una persona, con VIH, y hablar con ellos, abrazarlos, tocarlos, no es una vía, de transmisión, y si vamos notando, que hay rechazo, todavía en la población, cuando llegan a enterarse, de alguna persona, o algún artista, o alguien famoso, que tiene, el virus, y las personas, discriminan, o rechazan, incluso, el no querer, ningún tipo, de contacto, con esa persona, ¿no? Y ya debemos, de acabar con esto, porque insisto, son muchísimos años, con esta situación, son muchísimos años, ya teniendo medicamentos, la calidad de vida, de las personas, mejora muchísimo, se ha vuelto, una enfermedad crónica, con la que se puede vivir, perfectamente bien, y no deberíamos, estar estigmatizando, cualquier persona, tiene el riesgo, de contraerla, en cualquier relación sexual, en cualquier momento. Claro, definitivamente, el estar estigmatizando, la enfermedad, estos tabús, bueno, finalmente, también, hace que, las personas, se alejen, o no tomen responsabilidad, de cierta manera, hacerse un análisis, acercarse, a los diferentes lugares. Tengo otra pregunta, doctora, ¿puede una pareja, cero discordante, tener hijos, y que el hijo, se estaría contagiado, o no? Una pregunta, muy interesante, cero discordante, es que una persona, tiene VIH, y la otra pareja, no lo tiene. La respuesta es sí, sí pueden tener hijos, y los hijos, pueden ser negativos, claro que sí, se requiere, que las dos personas, estén realizando, exámenes continuamente, y llevar la supervisión, la persona, que tiene VIH, esté tomando el medicamento, de la forma, adecuada, y como mencionábamos, hace rato, todos los días, siempre para mantenerse, en buen control, e indetectable, y ya sea, que la persona, que es positiva, si es la mujer, llevar su control, tomar su medicamento, planear la fecha, del embarazo, y, llevar un control, cada mes, programar la cesárea, y el bebé, no le va a poder, dar seno materno, y de esa manera, garantizamos, que mientras ella, está tomando el medicamento, todo el embarazo, el bebé, es negativo, y en la pareja, el hombre, es positivo, y la mujer, es negativa, si él, está tomando el medicamento, está indetectable, se programa, la fecha, para la fecundación, y la mujer, queda negativa, y el bebé, por lo tanto, también, nacerá negativo, sin ningún problema. Entonces, ya también, las personas, seropositivas, pueden ser padres, o madres, de familia, sin que el bebé, esté en riesgo. Doctora, y, para las personas, que no lo saben, a dónde, pero que quieren tomar responsabilidad, y que, y se quieren hacer responsables, de su cuidado, de su salud, a dónde se pueden acercar, qué espacios hay, si tengo dudas, si quiero conocer más información, acerca del VIH. Está la página de Sencida, donde pueden buscar orientación, todas las personas, jóvenes, adultos, mujeres, mujeres embarazadas. Aquí en Mexicali, está, este es Capacits, es el centro ambulatorio, para prevención y atención de SIDA, e infecciones de transmisión sexual. Trabajamos, de lunes a viernes, de, siete de la mañana, a tres de la tarde. Tenemos disponible, una trabajadora social, una psicóloga, para dar orientación, consejerías, personal de enfermería, que se dedica, a la toma de la muestra, y, también otorgamos condones. Las personas, pueden venir aquí, solicitar la prueba rápida, de VIH, incluso, tenemos pruebas rápidas, también para sífilis, y hepatitis. Solicitan la prueba, conocen su estado serológico, si el resultado es negativo, se da una orientación, y se da la indicación conveniente, para repetir la prueba, de ser necesario. Si el resultado es positivo, se brinda la orientación, para su consulta médica, y se determina, si el control lo llevará, en IMSS, ISTE, ISTE-CALI, Pemex, Sedena, o, por parte de Capacits, que es Insabi, para establecer las consultas, y el seguimiento de la persona. También los centros de salud, tienen la prueba disponible, la prueba rápida de VIH, y los laboratorios clínicos, particulares, también pueden realizar la prueba de ISTE. Doctora, ahí en Capacits, las pruebas de VIH, los servicios que ustedes ofrecen, tanto los que mencionaba, de psicología, trabajadores sociales, ¿tienen algún costo? No, es sin costo, las pruebas son gratuitas, la consejería, se recibe sin ningún costo, el otorgamiento de condones, no tiene ningún precio, es sin costo, pueden venir a solicitarlo. Si la persona se va a atender aquí, se requiere documentación, para determinar si está afiliada a otra institución, o pertenece a Insabi, y por lo tanto es sin costo. Todas sus consultas, medicamentos, pruebas de carga viral, y CD4, son sin costo. Actualmente, doctora, entre los jóvenes, digamos, no sé, 18, 20, tal vez 30 años, utilizan el término PREP, ¿nos podría hablar acerca de lo que es el PREP? Sí, claro, y qué bueno que mencionas jóvenes, también, porque sí debemos insistir mucho en la prevención en los jóvenes, y 18 años, o 17, o 16, o 15, o hasta menos, ¿no? Porque son los casos que hemos estado atendiendo, cada vez vemos población positiva VIH, y el rango de edad va disminuyendo, ¿no? Cuando inicia a trabajar, veía pacientes de 30, ya veo de 20, ya veo de 15, ¿no? Entonces, sí debemos insistir en la prevención, insisto, muchos años, en VIH, tenemos todo disponible, hay información, hay medicamentos, hay métodos para prevenirlo, ocupamos que los jóvenes se informen cada vez más, que se informen con las personas que sí están certificadas para darle la orientación, los jóvenes necesitan conocer su sexualidad, es el tema que de repente nuestra sociedad también genera un tabú, y esto va generando otro tipo de problemas, pero no deben repetirse ya en todos estos años, ¿no? conocer la sexualidad, conocer acerca de la salud, dónde pueden dirigirse, para estar completamente informados y puedan tomar las decisiones correctas. Promovemos mucho el uso del condón, porque es un método que funciona y facilita todo, además que prevenimos otras infecciones, o incluso embarazos no deseados. Existe también el PrEP y el PEP, son medicamentos antirretrovirales indicados ya sea posterior a un contacto sexual de riesgo, y consideramos un contacto sexual de riesgo el hecho de haber estado con una persona que es portadora del virus del VIH, o si fue un accidente laboral al momento de realizar alguna cirugía, sutura, alguna venoclisis y picarse con una aguja que pudiera estar contaminada, esto consideramos también un contacto de riesgo, y si la persona lo requiere después de ese contacto de riesgo, después de esa exposición, recibir medicamento, eso es PEP, profilaxis post-exposición, se recibe medicamento y se toma por 28 días. PrEP es la profilaxis pre-exposición, cuando decides que vas a tener un contacto sexual, y por alguna circunstancia no tienes a la mano condón, no sabes usarlo, no tienes, o la pareja no te permite usar el condón, entonces, puedes tener a la mano, al alcance PrEP, unos medicamentos antirretrovirales, que se tiene una dosis indicada, ya sea cuatro pastillas, o tomar el medicamento constantemente por todo un mes, y de esta manera evitar que el virus entre a la célula, y tenga una replicación. Excelente, doctora. Bueno, pues ahí lo tienen, definitivamente se ha avanzado muchísimo en la medicina, se ha avanzado muchísimo en cuanto a los tratamientos, pero también tenemos que avanzar en cuanto a nuestra conciencia, a la conciencia de prevenir, porque podemos evitar, se pueden evitar el tener que tomar tratamientos, estarse haciendo análisis, y todo este, digamos, proceso, si prevenimos, si nos cuidamos, si cuidamos nuestra salud, si generamos una cultura de responsabilidad, y sobre todo, ir eliminando, ir eliminando tabús, no tener miedo, no tener vergüenza o pena, acercarse a un centro capacit, y decir, vengo a hacerme mi chequeo, no sé, ¿qué son? ¿6 meses cada año, doctora? ¿A una persona que se hiciera responsable, ¿cada cuánto tiempo tendría que estarse haciendo un chequeo? Cada 6 meses, es lo ideal. Cada 6 meses, ahí lo tienen, entonces, pues tomemos responsabilidad, vayamos generando esta conciencia, esta cultura, por nuestra salud física, porque es importante, y bueno, doctora, agradecerle muchísimo, a nombre del 23 Ayuntamiento de Mexicali, por supuesto, del Instituto Municipal de Arte y Cultura, el que nos haya regalado, esta información, que nos haya compartido su tiempo, para darnos esta plática, no sé si quiere agregar algo más. Un saludo para todas las personas que están escuchando, que se acerquen, que soliciten información, que se hagan las pruebas, y utilizar condón. Pues ahí lo tienen, muchísimas gracias nuevamente, a la doctora Ana Lilia Uribe, quien estuvo con nosotros el día de hoy, esta conferencia, se va a mantener, en nuestras redes sociales, ya lo saben ustedes, ahí en Facebook, Imacum Arte y Cultura, también la pueden encontrar, en nuestra plataforma, Imacum Virtual, ahí van a tener también toda la información, y por supuesto, también en el Facebook, de Meyibó Centro de El Saber. Y bueno, mi nombre es Alfredo Wong, quiero despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles que hayan visto, se hayan dado el tiempo para ver esta plática, conocer más acerca del VIH, que bueno, como les comentaba al inicio de la charla, es ahora en el mes de diciembre, cuando se conmemora el Día Internacional del VIH, y hay que cuidarse, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestra salud, hay que estar informados, sobre todo estar bien informados, de médicos profesionales de la salud, y no estar ahí con el amiguito, o el primo, o buscando noticias falsas en internet. Vamos a buscar a las personas profesionales, que son, pues ahora sí que los encargados, de cuidar nuestra salud. Doctora, muchísimas gracias, que tenga un excelente día, y excelente día, para todos ustedes, y espero que vean los demás eventos, que estamos subiendo, en la plataforma de IMACUM virtual, tuvimos ahí un evento, sobre el Asperger, también, para que conozcan, que conozcamos juntos, un poquito más acerca, de lo que es, el síndrome de Asperger. Por lo pronto, por nuestra parte, nos despedimos aquí, de Mejibó, Centro de El Saber, y nos vemos, en otro evento digital. Hasta la próxima. En México, una de cada tres personas, con VIH, no lo sabe, la prueba es rápida, segura, y confidencial, solicitala de manera gratuita, en tu unidad de salud. Marca la diferencia, hazte la prueba. Sencida, este programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso, para fines distintos, a los establecidos en el programa. Gracias.